Y aquí hay más de 10 detalles del video musical de Permis to Dance de BTS que quizá no hayas notado. Todos sabemos que BTS presta gran atención a los detalles en todo lo que hacen. Esto fue evidente en las fotos del concepto de lanzamiento del single Butter. Ahora es aún más claro en el lanzamiento de Permis to Dance. Este video musical no solo es divertido y ambientado en lo occidental, que parece sacado directamente de una película original de Disney Channel, sino que también tiene un gran significado. Estos son 10 detalles. Uno, definitivamente están insinuando una gira mundial. Muchas imágenes en el video musical representan el final del corona y siguen adelante con la vida y se divierten. En el adelanto del video musical vimos la portada del periódico que Suga está leyendo y los letreros de la ciudad con J-Hope y creemos que podrían estar insinuando una gran gira mundial el próximo año. Los titulares del periódico y los planes del camión en el video musical incluyen las siguientes frases. Nuestra vida continúa. 2022, el comienzo de una nueva era. Adiós, máscaras. No nos volvamos a ver nunca. Los globos morados señalan el final del corona. Todos trabajaremos juntos para superarlo. Nada podrá detenernos. Solo mantener el ambiente adecuado. Simplemente vive como si fuéramos de oro. 2, morado. Sabemos que el púrpura tiene un significado especial para ARMY. B popularizó el término voragé, yo morado tú o I purple you, que significa el morado es el último color del arco iris. Púrpura significa que confiaré en ti y te amaré durante mucho tiempo. En el video musical se muestran globos morados para señalar el video del COVID-19. Esto también se puede ver en el periódico. Los globos aparecen en todo el video. También hay uno pintado en el camión con la frase, vive como si fuéramos de oro. 3, 2013-06-13. La fecha del debut de BTS, el 3 de junio del 2013, apareció como el número de teléfono de 201-306-13, en un edificio comercial. BTS destaca todos los afectos por la pandemia. BTS ha utilizado muchos lanzamientos recientes como Life Goes On y Butter para animar a todos los afectados por la pandemia a saber que vendrán días mejores. En el video musical de Permis to Dance, también destacaron a aquellas personas que se han visto muy afectadas por la situación, como maestros, ancianos y niños, trabajadores, minoristas, etc. 5, la camarera podría representar a ARMY. La camarera en el video musical puede representar más que solo presentar sus respetos a las personas de la industria del servicio de alimentos. En el universo de Teenie Tan, la niña que representa a ARMY trabaja en una panadería, por lo que posiblemente sean el mismo personaje. 6, haciendo referencia a sus otras canciones, BTS hace una pequeña conexión entre su lanzamiento anterior Butter y Permis to Dance, que se ve a la mesera al principio llevando un plato de panqueques con mantequilla encima, similar a lo que se ve comiendo a J-Hope en el video musical de Butter. Los ARMY también se han dado cuenta de lo bien que se conectan las letras de Dynamite, Butter y Permis to Dance. 7, es posible que conozcan algunos de estos extras. La multitud de bailarines de respaldo con BTS son en realidad el equipo. El director de interpretación, Son Soon-Diok, señaló a sí mismo en el video en una publicación de Instagram. Uno de los niños en el video es el hijo visual artist de Lupin's, quien ha dirigido muchos de nuestros videos musicales favoritos de BTS. El adolescente en el video de Leo Trini-E, un próximo grupo de chicos de Hype. 8, el postre es en realidad falso. La ubicación del video musical para Permis to Dance fue creada desde cero. 9, el mural es de un artista mexicano. El hermoso mural que contiene la letra de la canción de Se Acabó la Espera es del artista mexicano Abel Macías. 10, 7, en las ventanas de la lavandería se lee Abierto los 7 días de la semana. El número 7 tiene muchos significados dentro del fandom de BTS. Al hablar sobre el significado detrás del título de su álbum de Mapa de Soul 7, RM explicó, Sabes que el 7 puede simbolizar muchas cosas, simboliza el número de miembros y los años que hemos pasado juntos, añadió. También 7 significa muy buena suerte, ¿verdad? Como un premio gordo número 7 de la suerte. En este caso creemos que al usar Abierto los 7 días de la semana en el video musical, representan que BTS estará con ARMY para siempre. Y obviamente el número de los miembros. 11, BTS incluyó el lenguaje de señas en su coreografía. Permis to Dance celebra la diversidad, que incluye no solo a personas de diferentes edades, razas y nacionalidades, sino que incluso incorporan el lenguaje de señas coreano, KSL e internacional ASL, para las palabras diversión, baile y paz en su coreografía.